El senador republicano por Arizona John McCain de 80 años de edad sufrió un tumor cerebral de acuerdo con un diagnóstico médico difundido hoy por el Hospital Clínica Mayo en Phoenix, Arizona. La institución precisó que el tumor fue detectado después de que el veterano legislador se sometiera a un procedimiento menor la semana pasada para extirpar un coágulo de sangre por encima de su ojo izquierdo. Posterior patología de tejidos reveló que un tumor cerebral primario, conocido como glioblastoma, se asoció con el coágulo de sangre. El glioblastoma es un tipo de tumor que crece y se propaga rápidamente, a menudo creando presión y provocando al paciente dolor de cabeza, náuseas, sognolencia, misión borrosa, cambios de personalidad y convulsiones.